No, 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 el negrito paró, no se da cuenta que yo estoy aquí esperando a ver si te pone pa' mí, no le conozco a Mora, siempre anda sola, cuando toco a sus versiones, es una usadora, cuando sale pa' la calle, tiene así cala, tiene un no sé qué, yo me muero de ganar, no se da cuenta que yo estoy aquí, esperando a ver si te pone pa' mí, no le conozco a Mora, siempre anda sola, conozco a sus versiones, no me muero de ganar, 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 no me muero de ganar. Lo que es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. Esto es una bully, bullying abusadora, una seria killer, leyenda matadora, es un lujo a mirarte, convivita de cora, viuda negra seductora, haciendo el amor es que tú te lo devoras. Ey, no te echo los 20, quizás somos agua y aceite, Eres una reina, así que nadie te reine. Le come las balas y escupe los peines. Quiera que pase, le pone la orden de protección. Aunque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión. No se da cuenta que yo estoy aquí esperando a ver si te pone pa' mí. No le de loco a morar. Siempre anda sola con ojo pa' sus versiones. Buscame una usadora cuando sale pa' la calle. Tiene así cala, tiene un doce que yo me muero de ganar. La negra tiene tumba, eso es lo que motiva. La figura domina, demasiado explosiva. Amante al fronteo y es una chama viva. Está más fuerte que Messi cuando le goles en la pipa. La mami escandela, me pide que no pare, que siga. A chica la pesaba y no pone disciplina. Un reggaeton subele la bocina. Apaga los gemidos, no haga ruido que no escucha la pesina más. Lento, quítate la ropa. Acción, que rica tu boca. Presión, que la no te explota. Lento, pa' que te vuelvas loca. Lento, quítate la ropa. Acción, que rica tu boca. Presión, que la no te explota. Y es que no se da cuenta que yo estoy aquí. Esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a mumbres, siempre anda sola. Conozco todas sus versiones de una abusadora. Cuando sale pa' la calle. Tiene la cicala. Tiene un doce que yo me muero de ganas. Oh, 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 oh. El negrito Paro. Ozuna. Un gimbal ol' D-Y. Hay el químico, los legendarios. Hay music hay flow. De la base. De la base. Y muero y a su voz.